Vamos a cambiar o no? No, vamos a cambiar Sacamos culo, sacamos culo Ahora da un pasito y destino los brazos Ay, estás muy buena, buena, buena Bajamos las rodillas Uno, dos, tres, cuatro, bajamos las rodillas, cinco Avanza y cerral los codos Ahí, levanta la cabeza, saca culo Ahí, ah, que lo encarai, que lo encarai Que lo encarai, que lo encarai Está bueno